Bueno, vamos con esto que ocurrió hace algunos minutos atrás, nada más. La Corte de Apelaciones confirmó el arresto domiciliario total para la exalcaldesa Cati Barriga, luego que la Fiscalía insistiera hoy en que se decretara su prisión preventiva. Vamos a tomar contacto con Alejandro Listimuño, quien nos cuenta más sobre esta determinación judicial. Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, sí, estaba pautada por las 9.30 de la mañana acá en la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Luego, llegó en primera instancia los tres abogados de Cati Barriga. Posteriormente vimos también a la Fiscal Constanza Encina, la Fiscal de Alta Complejidad, que lleva, por cierto, esta causa y es la que pide finalmente apelar la decisión del juez Hugo Salgado, el noveno juzgado de garantía de Santiago, que hace una semana y un día decretaba entonces el arresto domiciliario total para la exalcaldesa de Maipú en este presunto fraude al fisco por más de 31 mil o por más de 30 mil millones de pesos y que ha sido cuestionado. Recordemos que en esta instancia, que es donde se apela las cautelares que reciben los imputados, y hablamos de emplorar porque hoy se veían entonces las cautelares de Cati Barriga, pero también de Luis Capaz, este asesor de prácticamente relación directa con Cati Barriga durante su gestión en la municipalidad de Maipú. Se veían entonces las cautelares de estos dos formalizados en este caso y que finalmente, esta terna de jueces ha dicho, finalmente ha decidido que Cati Barriga entonces se mantenga en arresto domiciliario total, pero no así Luis Capaz. Luis Capaz se le han quitado entonces la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que fue decretado por Hugo Salgado, el juez de garantía hace una semana y un día. Esta persona entonces permanecerá con otras medidas cautelares, por ejemplo la comunicación con víctimas o testigos, pero en definitiva no tendrá entonces una medida cautelar que limite su libertad, al menos como un arresto domiciliario nocturno como el que tenía. La defensa de Cati Barriga, por su parte, pedía entonces que se rebajara esta medida gravosa de medida cautelar como el arresto domiciliario total, que es la que la afecta por estos días a Cati Barriga y que por lo tanto se decretara un arresto domiciliario nocturno. Ellos mantienen la inocencia de Cati Barriga en los hechos que se le imputan, han dicho que no se configura delito, que además uno de los jueces decía el día de hoy que hay algunas confusiones respecto de los alegatos que ha entregado la fiscalía y es por eso entonces que se decrena entonces que se mantenga en arresto domiciliario total la alcaldesa de Maipudo. Han sido tres horas prácticamente de audiencia, luego se nos pidió por unos 15 minutos salir para que los jueces deliberaran y finalmente votaran si se mantenía entonces el arresto domiciliario total de Cati Barriga o por el contrario se evaluara esta prisión preventiva la que finalmente fue descartada. Cati Barriga permanecerá entonces en su domicilio en Peñaflor, que recordar que hace una semana y un día cuando el juez de garantía Hugo Salgado decretaba el arresto domiciliario total, las primeras horas la pasó en un departamento en Maipú y posteriormente solicitó el cambio entonces para su domicilio en Peñaflor donde ha sido durante esta semana bastante criticada transversalmente por distintos sectores políticos por las historias que ha subido a su perfil de Instagram y una solicitud especial también que fue cuestionada durante esta jornada. Recordemos que la ex alcaldesa de Maipú había entregado entonces unos collares de Sarovsky que habían sido cuestionados durante la audiencia de formalización y también estos peluches. La ex alcaldesa solicitaba a través de su cuenta de Instagram que las personas a las que se les entregaron estas prendas enviaran fotografías a través de sus redes sociales, presumimos, para acumular pruebas que es lo que necesita ella entregar entonces en este juicio que se va a preparar entonces ya cuando la fiscalía así lo amerite. Recordar entonces que está siendo imputada por este fraude al fisco por falsificación de instrumento público y el fraude al fisco que asciende a los 30 millones de pesos que ha sido demostrado por la fiscalía y que ha sido de alguna u otra manera criticado el día de hoy por esta corte de apelaciones. Han dicho que hay alguna confusión respecto de eso. La fiscal en algún minuto ya después que se cierra o cuando empezaba a cerrarse esta audiencia de apelación la fiscal igual digamos elevaba un poco el tono mostrando algunas pruebas, algunos gráficos de este informe de la Contraloría que habla del déficit presupuestario en la municipalidad de Maipú durante la gestión de Cati Barriga. Los abogados defensores de Cati Barriga, la verdad que al principio de la jornada hablamos alrededor de las 8 de la mañana y nosotros insistimos por declaraciones de los abogados. Cati Barriga tiene más de 48 horas que no actualiza sus redes sociales como lo venía haciendo en días pasados y hacíamos la pregunta durante esta semana a algunos expertos, a algunos abogados penalistas y exfiscales si eso acaso podría pesar. Recordemos que la medida cautelar de Cati Barriga era prohibición de comunicarse con testigos y víctimas el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. Preguntábamos a algunos expertos si acaso estas historias de Instagram donde ella se hacía solicitudes donde se le veía haciendo ejercicios o durmiendo en su arresto domiciliario podía pesar en alguna decisión del juez. Algunos abogados penalistas nos decían que definitivamente no, que era más bien un juicio quizás moral, ético pero no jurídico porque evidentemente no hay una prohibición del juez de publicar en redes sociales. Sin embargo, eso fue citado por la fiscal que habla entonces de quizás algún entorpecimiento de la investigación cuando se habla o de comunicación con testigos. Hay algo que ella dejó de alisar frente a este tema sobre si existen pruebas o no de comunicación con testigos ella dice que sí, no quiso mencionar mayores detalles de esto porque forma parte de la investigación. ¿Qué dijo la defensa de Cati Barriga a la salida de esta audiencia de apelación hace pocos minutos atrás? Recordemos que durante la mañana no quisieron conversar con la prensa pero sí lo hicieron ya cuando la corte de apelaciones ratifique entonces el arresto domiciliario total de Cati Barriga. Pasemos a escuchar. Por voto de mayoría se confirmó la resolución del tribunal de primera instancia si doña Cati Barriga va a continuar con el arresto domiciliario total. Pero lo más importante de la resolución por votación unánime es que el tribunal entendió que los antecedentes de la carpeta de investigación son absolutamente insuficientes para entender que existe un fraude al fisco de más de 30 mil millones de pesos. Es algo que todavía tiene que investigarse y no justifica en ningún caso la solicitud de prisión preventiva. Esa afirmación categórica de la corte nos fue absolutamente satisfecho porque ha recogido lo que venimos diciendo desde el inicio en su intervención en esta audiencia y por lo tanto y dejando de lado ofrecen todas las especulaciones que se han brindado respecto a un supuesto déficit y además cuál ha sido el destino de los mismos. Ahora el Ministerio Público tiene que investigar que es lo que tendría que haber hecho desde el día a uno. Esperamos que se rebajara. Atendió también el voto del presidente de la corte que estimó incluso que no se... al parecer no hay antecedentes claros que hiciste delito. Pero bueno, vamos a ir trabajando para seguir rebajando. ¿Le recomendaron a su defendida no subir material a las redes sociales? De eso no me puedo pronunciar. Creo que de a poco se van a ir demostrando que los fundamentos que invoca el Ministerio Público no son exactos y las cosas se van a ir de a poco decantando. Bueno, el uso de celulares fue un aspecto bien discutido, Alejandro, y durante la semana además es lo que ocurrió con las cautelares de arresto domiciliario total. El uso de celulares, redes sociales, de subir fotografías, ese tipo de cosas. Claro, el uso de redes sociales. Pero tú como bien lo señalabas, claro, ahí puede haber tal vez un reproche moral, pero esto no está zanjado, no existe una prohibición. Tal vez ahí deba trabajarse en aquello como si existe prohibición, por ejemplo, de contactarse con otro de los involucrados dentro de la investigación. Claro, y ahí entiendo, Alejandro, que uno de los aspectos que se está planteando el día de hoy era esa posibilidad de que hubiese contactado a algún testigo, pero parece ser que más bien se trató de una llamada grupal que ella no habría realizado. ¿Qué es lo que se dijo al respecto? Sí, se habla de una llamada. La verdad es que hay pocos detalles al respecto. Nosotros insistimos en la pregunta respecto de esto porque forma parte de la investigación. Sin embargo, la Fiscalía hace alusión a este tema de las publicaciones en redes sociales y recordar que el día jueves, cuando ya el juez del juez de garantía de Santiago decreta la medida de arresto domiciliario total, Cati Barriga, la salida de los tribunales, sube una historia a su Instagram, pidiendo que a las personas a las que se les entregó los collares de cristales de Sarovsky les hicieran llegar fotografías. Ella habla también de un registro que tiene en su cuenta de Instagram donde hay algunas ceremonias de entrega de este tipo de cosas. También tuvimos la respuesta, por ejemplo, de la diputada Carmen Gertz a la que se le entregó una de estas piezas y que ella devolvió y que además registró en la plataforma de lobby. Y es precisamente ese tema de la comunicación con testigos que sí es una prohibición, es una medida cautelar que está establecida. La fiscal, digamos, hace el cruce de la publicación de Cati Barriga a la salida de los tribunales, o sea, la salida del centro de justicia donde, por cierto, evitó conversar con la prensa y donde solicita la entrega a algunos vecinos que hagan entrega o que le envíen fotografías de la entrega de estos cristales de Sarovsky. Y hace ahí, digamos, un cruce, alguna alusión respecto de eso. Dice, a las personas que se les entrega esto es prácticamente una comunicación con testigos, víctimas o sujetos de investigación o que la fiscalía va a preguntarles insistentemente dónde están finalmente estas prendas. Es entonces donde se dan estas dos situaciones. Esta llamada grupal, donde también se desliza si pudo haber sido o no Cati Barriga o a través de Cati Barriga, pero también el tema de las redes sociales. Insistir que, por eso algunos abogados penalistas durante esta semana que hemos estado conversando con algunos académicos, ellos hablan que, si bien no existe una prohibición de usar redes sociales personales, la medida cautelar de arresto domiciliario tampoco describe qué puede hacer ella con sus publicaciones en redes sociales. Lo que sí, digamos que existe este cruce que hace la fiscalía el día de hoy, que lo presenta como alegatos para apelar al arresto domiciliario total y pedir una prisión preventiva, la que finalmente fue desestimada, es entonces cuando hace este cruce de la publicación en redes sociales pidiendo fotografías, si se puede entender o no, y eso va a ser, por supuesto, material de investigación, como una consulta a testigos o a víctimas, entre otras figuras, que por supuesto va a tener que hacer la fiscalía que ensanje todo esto. Pasemos a escuchar que nos comentó la fiscal Constanza Encina respecto a este tema que los últimos minutos de audiencia elevó el tono mostrando algunas pruebas donde se establecería, según su criterio, el tema del fraudular fisco también basado en un informe de la Contraloría y que finalmente el juez desestima para revocar entonces el arresto domiciliario y entregar una prisión preventiva. Finalmente, Catibarrica permanecerá en su casa bajo esa medida cautelar. Pasemos a escuchar lo que nos dijo la fiscal. Por supuesto que no estamos conformes en el entendido que nosotros sí creemos que existe un déficit y que ha sido plenamente determinado por una auditoría de la Contraloría General de la República. Entonces, sí, me causa extrañeza de alguna forma que se siga cuestionando una cosa como esa, pero sin embargo vamos a seguir investigando. Los argumentos los expuse en ese momento que efectivamente a nuestro juicio era necesaria que estuviera privada de libertad a la emputada justamente porque existen diligencias que podrían obstruirse en relación a su libertad y que justamente es el tema que ella se pueda contactar con testigos y terceros. Di cuenta de esos argumentos y en este momento tenemos solamente la constancia de una persona que habría recibido una solicitud pero que desconocemos si es directamente de doña Catibarriga, pero sí es su directo de beneficio. Bien, son 120 días de investigación. Recordemos que desde la semana pasada lo decretó así el Juzgado de Garantía de Santiago para Catibarriga que permanecerá entonces bajo arresto domiciliario en esta casa de Peñaflor donde se ha mantenido durante todos estos días. Si acaba entonces esta instancia de apelación Catibarriga permanecerá con esta medida cautelar y como dicta la ley, cada seis meses será reevaluada esa medida cautelar, aunque son 120 días de investigación. Ya veremos si puede ser entonces reformulada una medida cautelar como es la de arresto domiciliario total como que es la que permanecerá entonces Catibarriga o se generarán otras pruebas y por supuesto otros argumentos tanto de la Fiscalía como de la Defensa. 120 días plazo de la investigación, lo decretó así el Juzgado Salgado la semana pasada y Catibarriga entonces se le ratifica la medida cautelar de arresto domiciliario total. No podrá salir de su vivienda ubicada en Peñaflor va a ser controlada por carabineros. Un último dato que la Defensa ha comentado precisamente eso ha sido fiscalizada durante todos estos días 20 veces un día donde fue fiscalizada 4 veces en el día forma parte entonces de las atribuciones que tiene carabineros así lo ha ordenado por supuesto el Juez de Garantía de Santiago. Eso por supuesto se va a generar durante estos 120 días plazo de investigación. Catibarriga entonces permanecerá bajo arresto domiciliario total. Muy bien, vamos a seguir atentos ahí a este proceso judicial. Gracias por la información. Buenas tardes.